A ver, ladies, ¿están preparadas? A ver, una bulla, la cinco, ladies. Ok, Givet, ¿estás preparada? Ahora lo pueden lanzar durísimo, porque mira, aquí tienes el espacio. Así es que cinco, ladies, ¿preparadas? A ver, vamos a contar hasta tres. A la una, y las tres, y las tres. Bueno, estamos aquí probando, probando, no me voy a hacer el ensayo. Ahora sí, ahora están listas, pero bueno, venlas con emoción. A ver, cinco, ladies, una bulla. Ok, más duro, más duro, a ver, cinco, ladies, una bulla. Ahora sí están preparadas. A la una, a las dos, y a las tres. Todavía no, todavía no. La tercera, la vencida. A ver, a ver, otra bulla, ¿están preparadas? A la una. Totalmente sorpresa. A ver, ¿quién cachó el rama? ¿Quién cachó el rama? ¡Bravo! Que se venga para acá, para una fotografía con mi bebé. Venga, para acá. Para el centro, sí. Vente, aplauso, vente, aplauso. Yeah, you cry, baby. You cry. That's our girl. That's our girl, Jason. Y en ese momento los dijo en manos el presidente de esta ceremonia, el pastor Edgar Viera. Y ahora aquí delante de Dios y estos testigos, habiéndose dado y entiñado su fe y palabra en uno al otro, lo cual han manifestado por la unión de sus manos, como ministro del Evangelio yo los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los que Dios ha unido, ningún hombre los puede separar. Puede besar a su esposa. Y al final de la boda así terminó todo. Los reunimos a todos, los novios se pararon en unas mesas, bueno en unas sillas y así les pudimos tomar las fotos en grupo para que quedara para siempre en el álbum y en el video.